A ver, nosotros, además de la pandemia, hemos intervenido sobre todo las fuentes hídricas, hicimos unas intervenciones en el río Salakí, exactamente en Arenal, en el mismo río que también hicimos estas intervenciones. Hemos hecho unas intervenciones en la carretera que la encontramos en muy mal estado, desde el primero que nos pusimos estaba en muy mal estado, hoy, gracias a Dios, ya la carretera viene aquí en Nueva Luz, ahí vienen las máquinas trabajando. La idea es que terminemos a la carretera y posteriormente intervenir la calle del municipio de Resucio aquí. Hemos también continuado con la intención de terminar esa obra que la administración anterior del municipio arrancó, es decir, el acueducto. Yo desde que llegué dije, este es uno de los recursos que son de la comunidad y que la obra no puede quedar allí. Por eso estamos en generales 500 millones de pesos le llevamos a la ecotacita para que esta obra continuara su proceso, en aras de que tuviéramos la posibilidad de llevarle agua potable a la gente a su casa porque ahí se lo merece. De igual forma, pues, hay muchas cosas por hacer. El Palacio Municipal, dicho sea de paso, ya nosotros escogimos el terreno, este fin de semana que viene le van a hacer el estudio, vamos a construir el Palacio Municipal con recursos de El Predial. Da tristeza que Resucio siendo un municipio de 55 mil habitantes, siendo el segundo municipio más poblado del Chocó, siendo el primer municipio en territorio del Departamento del Chocó y no tiene hoy un Palacio Municipal. Da tristeza a eso. Hemos dicho que vamos a hacer Palacio Municipal en cabeza nuestra. De igual forma, también hemos manifestado la adquisición de una araga, que eso lo planteamos nosotros en campaña, de una araga para aumentar la cota de inundación o subirle el nivel, pues, a las calles para que no nos inundemos. Da tristeza cada vez que nos inundamos, que nuestro niño se nos ahoga. Yo le decía estos días al director de Extender Riesgo que solo nosotros que sabíamos cada vez que una madre se acostaba con su toldo y estábamos alegados y cuando la madre despertaba, observaba que el niño se había salido del toldo y estaba balanceando dentro de la misma casa. Eso es la tristeza. Así que lo que hemos dicho es, vamos a adquirir la araga también con recursos de Predial. Porque lo que hemos dicho es que el Predial tenía que servir para hacer obras de impacto en Biosucio. Yo no justificaría que nos lleguen a nosotros los recursos y no tener cómo hacer obras de impacto en la cabecera municipal de Biosucio, dado que son los recursos que más significancia tienen en la administración municipal. Es decir, lo que más grande tenemos en recaudo. Entonces toca hacer una buena inversión para que se nos quede en la historia. ¡Gracias!